Y bueno, esta es la iglesia de Ciudad Sandino, miren, no sé cómo se llame dicha iglesia, pero parece que es una iglesia católica, porque allá miro al santo de Jesucristo. Se mira bastante bonito aquí, un poco como desolado, pero seguro porque no hay misas ahorita, vamos a dar la vuelta, esta es la iglesia. Si alguien sabe cómo se llama esta iglesia, por favor, déjela saber en comentarios. Bien, aquí salimos de la iglesia, miren, vamos buscando la salida. Me habían dicho que Ciudad Sandino era extremadamente peligroso, como por ejemplo, si venís a Ciudad Sandino, sos hombre muerto, porque ahí hay bastantes pandillas, ahí hay bastantes robos, y bueno, cosas así como esa, escuchaba a menudo de Ciudad Sandino. Pero la verdad que, miro que es una ciudad bastante civilizada, bien poblado, hay negocios por donde quiera, farmacias, bancos, hay de todo un poco aquí en Ciudad Sandino. ¿Tienen ustedes alguna experiencia con respecto a Ciudad Sandino? ¿Han venido algún día a Ciudad Sandino y les ha pasado algo en específico? Lo que he logrado observar, no he visto nada que me haga decir que esto es una amenaza. Veo bastante tranquilo, bastante calmo por aquí. Hay negocios por todos lados. Diferentes tipos de negocios. Así como ventas de accesorios de celulares, comiderías o fritanguerías. Muy bonito aquí. Creo que voy buscando la salida. No sé si es para acá, miren. La verdad no conozco muy bien Ciudad Sandino. Porque creo que anteriormente había venido una vez, pero solo entrada por salida. No es lo mismo venir, así como ando ahorita conociendo, que venir entrada por salida. Creo que estas son las calles principales de Ciudad Sandino. Ciudad Sandino tiene algunos calificativos o algunos sobrenombres, como por ejemplo, allá en la parte céntrica de Managua, le dicen Ciudad Siniestra, entre otros malos apodos o calificativos. Creo que cuando se refieren a Ciudad Siniestra, quiere decir que Ciudad Sandino es peligroso, como por ejemplo. Y bueno, aquí estamos en una intersección que al parecer es bastante céntrica. No sé qué sea ahí, ahí hay como un parquecito. Me gustaría entrar, pero no conozco muy bien. Sala de mediación, dice ahí. Vamos a darle aquí para la izquierda. Porque creo que para acá es la salida. Y después, le vamos a dar para la izquierda de nuevo. Vamos a buscar por donde vienen esas motos, miren. Si, vamos a buscar ese lado. Estaba un poco indeciso porque pensé que esta calle era solo de una sola villa. No sé qué cosa es ahí. Aquí pienso que ya voy buscando la salida. Como para ir al sector del monumento, que queda allá en la entrada. Y bueno, creo que esta es la calle principal, que ya nos saca a la carretera Nueva León. Esa es lo que pienso. Buena moto, miren. Ciudad Sandino tiene hombres con buenas motos. Bastante tranquilo, miro aquí. Pero eso sí, tengo el presentimiento como que esta gente de Ciudad Sandino se conocieran en su mayoría. Porque como que todo el mundo se queda viendo y asientan con la cabeza o se saludan con la cabeza. Ciudad Sandino es bastante grande. Antes Ciudad Sandino era considerado como barrio de Managua. Ciudad Sandino pasó a ser municipio la ciudad de Managua. Managua, Nicaragua. Muy bonito el ambiente aquí, miren. Bastante tranquilo. Hay muchos negocios. Esto me recuerda a Diriamba, a un lugar así como Diriamba. Miren, la ruta 210. Esa ruta viene desde Managua, desde Metro Centro. Imagínense, viene hasta aquí. Y como si fuera poco, va a los rincones de Ciudad Sandino. Va más adentro, más al fondo. Esta es una de las calles principales de Ciudad Sandino. O mejor dicho, el acceso principal. Muchos negocios. La ruta 133, miren. Muchos vehículos. Caponeras por todos lados. Taxis por todos lados. Y bueno, vamos a continuar el camino. Muchos negocios y muchos vehículos. Bastante movimiento aquí. Si tienes alguna experiencia de Ciudad Sandino, o has venido a Ciudad Sandino, déjalo saber en comentarios. Miren, mucha gente utilizando estas rutas. Qué montón de personas tiene Ciudad Sandino. Miren. Ya veo que Ciudad Sandino es una ciudad de movimiento. Allá tenemos el monumento. El monumento de Ciudad Sandino. No sé, pero como que me gusta Ciudad Sandino. ¿Qué opinan ustedes? Esa es una parada. Miren, parece que es la parada principal de Ciudad Sandino. Allá es donde se reúnen muchas rutas. ¿Qué recuerdo te trae Ciudad Sandino? ¿Has vivido o has visitado Ciudad Sandino? Ciudad Sandino. ¿Qué recuerdo Scott K Romano? ¿Qué recuerdo? ¿Qué recuerdo? ¿Qué recuerdo? ¿Qué recuerdo?